En Azuaga nací, tierra de Extremadura, que de sierra morena y la campiña sur, sirve de guía y de luz. En Azuaga crecí, mis recuerdos de infancia, los de mi adolescencia y de mi juventud, forman ya parte de mí. Su gente, sus campos, sus brazas y sus calles, sus noches, sus fiestas, su feria y su parque, llenan mi alma de orgullo porque soy de aquí. Su gente, sus campos, sus brazas y sus calles, sus noches, sus fiestas, su feria y su parque, las sentirás como tuya si tú estás aquí. En Azuaga crecí, mis recuerdos de infancia. Los de mi adolescencia y de mi juventud, forman ya parte de mí. Su gente, sus campos, sus brazas y sus calles, sus noches, sus fiestas, su feria y su parque, llenan mi alma de orgullo porque soy de aquí. Su gente, sus campos, sus campos, sus brazas y sus calles, sus noches, sus fiestas, su feria y su parque, las sentirás como tuya si tú estás aquí. Su campos, sus campos, sus campos, sus campos, sus fiestas, su feria y su cari, las sentirás como tuya si tú estás aquí. Gracias por ver el video.